Hace el lateral Valle, la tira adelante, marca Junque para Estudiantes de la Plata, la recupera Ramal Martínez, Ramal Martínez adelanta por la izquierda para Raúl Iberia, quiere eludir la marca de Belasque, lo espera la mispa Belasque, enganchó para el medio, cambió de frente, la puso en el área, buena jugada para que la reciba, ahí está, el puto no alquilo, jala, tiro, rebote Navarro, jala, pegó en el palo, Zapata, gol, gol, gol. Estudiantes, el pincha estudia, el pincha la hora, el pincha pone la pincelada del colombiano, Dubán Zapata, él fue buscando el balón, primero fue Jara que entró en diagonal por la derecha, enfrentó al queridario Navarro, la pelota le rebota el correntino, la va mirando el defensor de Independiente, pero no la saca, la sigue acompañando con la mirada como queriéndola conquistar, pero el balón pega en el palo, y cuando vuelve aparece la pierna de Dubán Zapata, la pierna diestra, para acomodarla y al medio del arco meterla en la red, y a los 30 minutos del primer tiempo, darle al primer grito, estudiantes de la plata en la plata, estudiantes uno por Dubán Zapata, el colombiano, Independiente cero, la luz la puso Dubán Zapata para el pincha. Y si querés hablar de justicia también, tenés que decir que gana bien estudiantes en media hora de fuego, uno a cero. Había tenido su oportunidad el colombiano hace minutos nada más cuando Toya le abortó esa acción de gol a los 29, lo tuvo Jara al paro de derecho de Hilario, preso, atento, siempre el delantero, trabaja mucho por su propio gol, Dubán Zapata, y aquí lo tuvo, para terminar con el cero, tomó el rebote del palo derecho de Hilario Navarro, y el uno a cero sobre Independiente que tiene estudiantes en la plata. Con este resultado Sebastián, estudiantes llegan a los 24 puntos, está a 8 de Vélez. Les queda para Román Martínez, Román Martínez la lleva por la izquierda, por detrás lo corre Beallé, de frente le saca la pelota, le quedó a Román Martínez, y enganchó, penal, 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 pincha. Uy, Toya, cuando venía marcando el penal, se lleva por delante el balón, penal, es para estudiantes de la plata, a los 30 minutos del segundo tiempo, a los 30 del primer tiempo, convirtió Dubán Zapata en el otro barco que da a la calle 25, con un tiro que tuvo Jara, la pelota dio en el palo y le quedó a Dubán Zapata, señalándole un gol, tenía el partido, ahora la oportunidad otra vez es para el pincha, es pelota, y qué yerro. El partido de Independiente, penal, es para estudiantes de la plata. Lo enganchó, lo bajó, correcto, Toya no dudó, Velázquez sobre Maxi Núñez y la oportunidad para empezar a cerrar el partido para el pincha. 30-34 de este segundo tiempo, el árbitro Toya le hace al cerca, Baguido Carrillo, el 17, entró en el segundo tiempo del banco, llegará el segundo de estudiantes, está atento el correntino, el horario Navarro, va a Carrillo, ¡gol! 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 Estudiante Guido Carrillo, a los 31, fue la pasarela del área penal, para que Guido Carrillo en paso llegue al balón, un toque y el mismo entra ubicado sobre el palo izquierdo, el arquero al opuesto, Navarro, y contra el arco de su gente, convierte el segundo. Guido, gana estudiantes de la plata por 2 a 0, y parece ya sellar todo, por lo que quede en las diagonales, lo hace Guido Carrillo, pone la firma, gana estudiantes 2 a 0 sobre Independiente. Cuantos sueños se van con la imprudencia del defensor de Independiente que le comete la falta a Maxi Núñez, que llegó desde el banco, Guido Carrillo también llegó desde el banco, Carrillo para reemplazar a Dubán Zapata que había puesto el 1 a 0, y ahora Carrillo el 2 a 0, el toquecito con la derecha a la izquierda de Hilario Navarro, también a los 30, Zapata lo había hecho a los 30 del primer tiempo, a los 30 del segundo, el pinche empieza a sonreír porque gana 2 a 0.